Y ese mar que tranquilo te va a dar, que promete tu gusto en todo. Y ese mar que tranquilo te va a dar, que promete tu gusto en todo. Dulce patria recibe los votos, con que chile sus alas muros. Y una tumba será de los libres, que no han sido contra la opresión. Y una tumba será de los libres, que no han sido contra la opresión. Y una tumba será de los libres. ¡No han sido contra la opresión! ¡No han sido contra la opresión! ¡No han sido contra la opresión!